Para que hagáis bien tu rol, para que hagáis bien tu papel Se te murió la amiga, si Obama White, yo quiero ver tus pies Están limpios, no te voy a mostrar mis pies, culiado Y si, me acabo de bañar, así que están bastante limpios, güey Por si querían esa información, yo la dejo tirar